Hace tiempo que no recuerdo más el amor que sentí por ti Ya no pienso en ti, ya no es lo de ti, que no ves, te echa invisible ya El olor y el sabor de tu calor, hoy se ha vuelto esencia rencor No, mi amor, entiende, no podemos ser amigos, no me lo pidas ya Para no volver a amarte, para odiarte y olvidarte y nunca extrañarte No quiero quererte de corazón, tu recuerdo desapareció Si obviarte me ayuda, existí, ayúdame, no llorar, no llorar No he encontrado anestesia de tu amor, necesito dar solución Por favor, obligame a ser indiferente, no me des ilusión Para no volver a amarte, para odiarte y olvidarte y nunca extrañarte No quiero quererte de corazón, tu recuerdo desapareció Si obviarte me ayuda, existí, ayúdame, no llorar, no llorar No quiero quererte de corazón, tu recuerdo desapareció No quiero quererte de corazón, tu recuerdo desapareció Si obviarte me ayuda, existí, ayúdame, no llorar, no llorar No quiero quererte de corazón, tu recuerdo desapareció No quiero quererte de corazón, tu recuerdo desapareció Si obviarte me ayuda, existí, ayúdame, no llorar, no llorar No quiero quererte de corazón, tu recuerdo desapareció Si obviarte me ayuda, existí, ayúdame, no llorar, no llorar No quiero quererte de corazón 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 Gracias por ver el video.